Cada 24 de marzo se conmemora el martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980. A dos días de cumplirse 37 años de este hecho histórico, don Rigoberto Hernández visitó la Capilla Divina Providencia, ahí donde Romero recibió el disparo directo al corazón. Este hombre le recuerda con mucha devoción. Porque él inspiraba amor, él inspiraba solidaridad, él inspiraba todas aquellas actitudes y bondades, ¿verdad? Que el ser humano debe de tener y por eso creemos que merece ser santo. Trabajar en el parqueo de Catedral Metropolitana durante la época de Monseñor Romero marcó la vida de Rigoberto, quien no olvida esos momentos cuando se enteró de su muerte. En el momentito, no crean, sentí un dolor en mi corazón. Porque en las homilías a las cuales también yo asistía, él predicaba, bueno, así era a lleno, a lleno completo, esas abarrotadas, toda la Iglesia Catedral Metropolitana. Monseñor Romero fue declarado beato el 23 de mayo de 2015. Ahora la Iglesia Salvadoreña pide al Vaticano su canonización. Para el Comité Nacional Monseñor Romero es necesaria, pero no les preocupa que el Papa Francisco no acelere el proceso para hacerla efectiva. Nuestra expectativa es que, primero, que se va a realizar, que es un hecho, ¿verdad? Eso, si ya se comenzó el hecho de la beatificación, normalmente la Iglesia no deja concluido allí con nombrar beato a alguien, sino luego viene el otro proceso que es la canonización. Los fieles seguidores de Monseñor Romero se alistan para conmemorar su muerte, pero mantienen el dedo en el renglón a la hora de exigir justicia de las autoridades por el asesinato del líder de la Iglesia en una época en la que iniciaba el conflicto armado en El Salvador, a quien ahora también llaman San Romero de América. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.